En el acto de apoyo al tratamiento de la ley contra los despidos arbitrarios en el Senado que promovió el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Santa Fe, hubo diversas manifestaciones, las que quedan reflejadas por parte de organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, sindicales y políticas en estos registros. Pero creo que hoy en la Argentina estamos viviendo un punto de inflexión y creo que plantearlo acá no significa ubicarse en un plano distinto al plano en el que estamos situados. Hoy en la Argentina claramente hay sectores que están alentando la desestabilización, que no significa otra cosa que el golpe de Estado en nuevos términos, pero no tan nuevo porque aparece una nueva fuerza armada, que es la policía. Nadie puede dudar que lo que protagonizó este país hace una o dos semanas de atrás fue un hecho que ocurre a partir del seguimiento muy claro de un manual en función de que fueron cada una de las actitudes en cada una de las provincias fueron el calco de la otra provincia, la policía sublevada, las motos rompiendo las vidrieras, los grupos de personas saliendo a plantear a los comercios que se venía el saqueo, la rotura de vidrieras, la camioneta recogiendo los productos más caros, etcétera, etcétera. Entonces, digo, vivimos en una situación de crisis que puede significar una misagra en la historia argentina. De la misma manera, y acá quiero ubicar este hecho, yo creo que las definiciones que cada institución, que cada persona, que cada sindicato, que cada político toma en esta instancia, más allá del hecho de sedición, van determinando quién está de un lado y quién está del otro. La actitud que tenga cualquier sindicato, cualquier institución, cualquier persona, de pretender cercenar derechos de los trabajadores, ubican claramente a esa institución, a esa persona, en el lugar de quienes pretenden retrotraer estos 10 años que venimos viviendo en la Argentina. Si el Senado de la provincia no admite el derecho de los trabajadores particulares a tener estabilidad, significa que se alinea con aquellos que quieren que esta Argentina vuelva a los años 90. De la misma manera que aquellos que alientan por izquierda o por derecha los saqueos, el caos, objetivamente, se ubican con la derecha en el sentido de volver a los paradigmas de los 90, paradigmas muy coherentes con este planteo de las patronales educativas, de la flexibilización laboral. Por eso digo que cada hecho de nuestra vida hoy está asignado en función estabilizada. O en esta Argentina se profundiza el proceso de cambio, proceso de cambio que naturalmente tiene que contener la estabilidad en el mundo del trabajo. o vamos a entrar en una etapa de desestabilización promovida por la derecha centralmente y planificada por la derecha con un manual de operaciones como fue el manual para las fuerzas de seguridad y también por sectores que vienen de la lucha sindical de los 90 y que son absolutamente funcionales a este proceso de desestabilización pretendiendo ganar la calle junto a los policías feliciosos. Entonces, hoy en la Argentina se nos terminan los discursos ambivalentes. Se nos terminan los discursos que significan poner un pie en un lado o ponerlo en el otro. La democracia en la Argentina significa hoy la profundización del proceso de recuperación y reconocimiento de derechos. Y creo que esta mesa claramente expresa esa división que se da hoy en la Argentina.